Días al día. La seguridad en el almacenaje de productos peligrosos, por René Ellis. Chile. Sin mayores avances, continúa paro nacional indefinido de camioneros. Transfesa Logistics invierte en 100 vagones portavehículos para ruta internacional. Economía de escala y economía de alcance. Son lo mismo. Lufthansa Cargo amplía sus operaciones farmacéuticas en Alemania y Estados Unidos. Reiniciaron estudios para habilitar navegación en brazo Monpox del río Magdalena. Webinar. Los riesgos en el transporte y almacenaje de mercancías peligrosas. Este 3 de septiembre a las 19 horas. Inscríbete en nuestro sitio web.